Nadie nos avisó del trabajo que se iba a realizar. Después, en mi caso, lo veo por el sistema de seguridad, no hay lugar para dos vehículos cómodos. Si llegamos a necesitar una ambulancia, los bomberos o quien sea, y hay un camión estacionado, no pasarían. Y queremos alguna respuesta. Si quieren alambrar el lago, la comisión que se haga cargo lo haga más cerca del lago, pero que la calle nuestra no se toque. Tampoco me cría en el lago. Lo veo como estético en tejidar el lago. Bien, es un poco la opinión compartida de todos los vecinos. Nos vamos a acercar a otro también, que era uno de los que hablaba fuera de micrófono. Y comentaba sus razones de por qué la disconformidad, por qué el enojo. Buenas tardes, su nombre. Hola, ¿cómo te va? Soy Hugo Maldonado. Y bueno, como todo vecino que hace muchos años que vivimos. Y sí, estamos enojados porque nunca nadie de la comisión vino y fue capaz de venir y decirle, mirá, tenemos una inquietud, queremos cerrar el lago. Es decir, es como que todos lo hicieron sin que nosotros supiéramos nada. Y yo creo que los ignoraron a nosotros cuando somos gente que hace muchos años que vivimos en el lago. Además de la problemática de todos los años, ¿no? Una problemática en la que los vecinos muchas veces han sufrido también las peripecias de compartir el sector del lago. Lo digo hoy porque estamos en una pandemia, pero en época de verano esto es tierra de nadie. Gente de aquí, forasteros que dejan mugre, suciedad, que molestan a los vecinos. Esto también es una constante y hay que decirlo, ¿no? No, no, sin duda. Es decir, eso es tener razón. Acá lo que pasa es que también nosotros, es decir, lo que se nos ha perjudicado porque tenemos el salón municipal, que hay que tener en cuenta que acá se organizan fiestas. Y ya tenemos problemas, es decir, cuando hay fiestas, que hay embotellamientos, que no podemos salir con nuestro vehículo porque la gente te tapa la entrada. Imagínate ahora que está todo cerrado. Va a ser mucho más complicado para nosotros. Bien, vamos a seguir buscando la palabra de los vecinos que quieren hablar. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, yo soy Benite. Sí, el tema es ese. Queda muy angosto. Principalmente no dan los metros principales. Según ellos, tienen ya el visto del intendente, que tampoco vino a dar explicaciones o juntarlos y conversar, preguntar. Otro de los temas va a ser la salida, porque ellos van a seguir usando la misma salida, con doble entrada y salida. Y nosotros, ¿cómo salimos cuando esté la cola de auto? Tapando nuestra salida del lago. Porque para ellos es lo mismo. Y en cambio acá no, porque si nosotros tenemos que salir, van a tener que tomar distintas entradas. Porque al entrar ellos, nosotros no podemos salir porque tapa la calle que están cerrando. Mientras hacemos esta nota, veíamos una maniobra un tanto peligrosa de dos autos que venían en situaciones en sentido contrario. Que realmente no les daba a ambos para pasar por la mano de lo que sería, o lo que en futuro va a ser, la calle del predio del lago. Sí, no, 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 justamente. Aparte, como usted decía, acá en tiempo verano es imposible de andar. Lo ha visto todo el pueblo, la gente que vive, todo el barrio acá, usted calcule que esto, para mí siempre fue municipal. Siempre pagamos los impuestos, derechos de barrido, luz, pagamos todo. Y de golpe y de repente viene y te cierran todo como si fuera propio de ellos. Ni el intendente, ya te digo, vino a dar una explicación, a juntarse con los vecinos, teniendo un salón de 30 por 40, donde entramos todos los que vivimos acá y reunirlos y explicarles cuál es el caso. No, no, nadie dijo nada, nadie comentó nada. Así que bueno, acá estamos. Muchas gracias. Seguimos, seguimos hablando con los vecinos de aquí, de la calle Pioneros del Lago, del predio del lago San Agustín, que, como decíamos, nos encontramos con esta calle dividida. Bueno, mira, me encuentro acá con una gran novedad, que están dividiendo la calle con hostes de cemento para hacer el tejido olímpico, me parece que van a hacer. Te digo, yo soy uno de los pocos que quedamos vivos, de los que hicimos el lago. Lo que hicimos de abajo, esto era todo un basural, un basco lleno de plantas, de alambre. Y nunca creí que llegaran ahora, en este momento, a hacer una estrada. Nosotros, sin plata, sin dinero, hicimos un lago. Y ellos, como tienen dinero, parece que les sobra el dinero, hacen un divisorio acá que, no sé lo que va a aparecer. Esto queda aquí horrible, horrible, porque iba a quedar angosto. Me parece que están desubicados. Usted decía, uno de los pioneros aquí del lago, propiamente, como la calle, y notamos en sus palabras, no solamente el descontento, sino la desilusión, ¿no? No, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Nosotros trabajábamos días y noches, no sé, éramos como 30 o 40 personas. Nosotros todos sin dinero, pidiendo ayuda, pidiendo colaboración. Y ellos que tienen, parece que tienen les sobra el dinero, entonces hacen estupidez como esta. Pudiendo hacer unas obras tan lindas, tan necesarias, son obras acá en el lago, no van a gastar semejante cantidad de plata en esto. Ricardo Urquiza, también vecino aquí del lago, expresando su descontento en esta situación, donde los propios vecinos argumentan, con ejemplos, la discapacidad que va a quedar para manejar aquí en este sector. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo también, es lo que dijeron la otra gente, desconforme de todo, porque no tenemos salida. Ya que lo cerraron la calle 25 de mayo por una casa, tenemos que salir sí o sí por la entrada del lago. Pero bueno, no digo que no cierren el lago, perfecto, pero seguramente que tenemos que tener más espacio para salir. Porque si no, los vamos a andar chocando. Y a la salida de la entrada también vamos a salir en contramano y vamos a tener problemas, seguramente. ¿Entiendes? Por esa misma razón estoy desconforme de todo lo que han hecho. Esta es una situación que se va a magnificar en épocas de verano, si la pandemia lo permite, ¿no? Donde realmente el tránsito, el flujo vehicular aquí es muy grande. Exactamente. Los fines de semana, el verano, imposible salir así mismo con la calle ancha. Calcula vos ahora en la mitad de la calle. Lo que va a ser, no podemos salir, allá en la salida no se va a poder salir. ¿Han podido hablar con alguien de la comisión? ¿Se acercaron? ¿Mandaron alguna carta a los vecinos? No, no, nadie vino a decirlo nada, ni a reunirlo para decirlo algo. Por lo menos que vamos a cerrar, nada, nada. Así que, por esa es la desconformidad de nosotros, seguramente. Bien. ¿Tienen planeado además algún tipo de actividad hoy por hoy? ¿Están aquí solamente contemplando lo que ha sido este trabajo que comenzó puntualmente cuándo? ¿Hace cuántos días atrás que empezaron a poner los postres? Y bueno, hace dos días, ponerle dos días. Así que, bueno, ahí hay otro problema más, es que cuando venga gente al salón no vamos a poder estar acá. No vamos a poder salir, nada, porque va a estar muchos autos, muchos vehículos. Segundo, cuando llueve, cuando llueve esto va a ser un desastre, imposible salir.